Bien amigos, son las 7 con 14 minutos de la mañana, aquí está con nosotros el doctor Carlos Mellado, que es el procurador de la salud. Buenos días y bienvenido a WKC. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y a ti Rubén. Bueno, ¿cómo es esto de que van a eliminar o la procuraduría que usted dirige o la plaza suya o que por política o politiquería van a eliminar? ¿Qué está pasando aquí? Pues mira, lo que pasa es que se hace un proyecto, en el caso mío, el 354, donde fue aprobado en el Senado y en la Cámara fue aprobado el martes, que lo que hace es que cambia lo que era la Procuraduría de la Salud, que había sido procuradora del paciente, después volvió a salud, ahora quieren volverla de nuevo a la Procuraduría del paciente. Y lo importante aquí no es el nombre, lo importante es que bajo el plan de reorganización 1 se le dio una jurisdicción a la oficina en donde podíamos atender casos de ACA, del Fondo del Seguro del Estado, planes privados y Medicare. ¿Qué pasa? Que dentro de la ley que acaban de aprobar Cámara y Senado, la definición de paciente es como todo aquel suscriptor de la reforma de salud, dejando afuera todo lo que se había logrado, o sea, que significa que si ese proyecto, ¿verdad?, el gobernador lo firma. O sea, que usted pierde jurisdicción sobre... yo que tengo plan privado, por ejemplo. No pudiéramos llevar casos, aunque la Carta de Derecho le dé unos derechos a usted, pero no pudiéramos llevar casos contra personas que le hayan violado sus derechos, porque no está dentro de la definición de paciente que esté en la ley. O sea, que eso va contra la misma gente, ¿no? Eso va contra la misma gente, contra el pueblo. Pero eso se aprobó ya. Se aprobó en Cámara y Senado, está para la firma del gobernador, ¿verdad? Yo tengo la fe de que el gobernador analice y haga los cambios pertinentes que tenga que hacer. Otro dato curioso también es que bajo el plan de reorganización se hizo una enmienda para aprobar la ley 300. La ley 300 aumenta las multas hasta 10 mil dólares por incidente, que antes eran de 500 a 5 mil. Y el dinero iba a la oficina del Procurador de la Salud, ¿pero para qué? Porque si el paciente necesitaba ese dinero para un deducible o algo, pues podía utilizarlo. Y tenemos ya hace dos meses que lo firmaron, tenemos más de 15 mil dólares en esa cuenta. O sea, que definitivamente están haciendo algo que va en contra del derecho del paciente. De hecho, tengo a Elwood Cruz. Elwood, buenos días. Buenos días, nuevamente, Rubén. Saludos, Procurador. Le pregunto bien rapidito. Entonces, si va en contra del paciente, y usted precisamente es, en cierta forma, abogado del paciente, ¿por qué se toma este tipo de medidas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Mira, yo entiendo que la medida fue aprobada con mucha prisa, no se hizo el análisis que tenía que hacerse. Nosotros hicimos las ponencias, pero pues no hicieron caso a lo de las ponencias. ¿Qué razón dieron ellos para traer una medida como esta, que si es de la forma que usted la describe, va en contra del paciente? Pues mira, no tiene sentido. Por ejemplo, mi pregunta es, cuando era la procuraduría del paciente, ahora es de la salud, pero cuando era la procuradora del paciente, ¿tenía competencia sobre todo el mundo, sobre todo paciente? No. Se le añadió ACA, el Fondo de Seguro del Estado, tenía competencia sobre pacientes de la reforma, y se fueron haciendo enmiendas al... Y entonces, ¿cómo plantea Elwood? Pues mira, lo que sucede es que primero, la primera intención era eliminar la oficina de administración de las procuradurías, porque ellos entendían que eso tenía un gasto mayor. Pero tengo que decir también que, por ejemplo, por la oficina de nosotros, tiene que conseguirle a una persona que compra, un contable, un preinterventor, un administrador, y todas las procuradurías tienen que conseguirle a esos empleados para poder comprarle, para poder hacer el presupuesto. Y eso, obviamente, eso no tiene economía ninguna. En otras palabras, no lo encarece, lo complica... Claro, porque vas a tener más empleomanía y va a ser más difícil. Si la oficina de procuraduría gastó dinero o no, yo no voy a entrar en esa controversia, porque realmente eso tiene su administrador. O sea, yo voy a hablar de lo que es el derecho del paciente. Y a todas luces, pues mira, esto fue un proyecto aprobado a la carrera, este, y sin ningún tipo de análisis. Ahora me pregunto, como dice por ahí, antes de irnos del tiempo en televisión, ¿quién podrá defenderme, como dice el Chapulín Colorado? Bueno, en cuanto respecta a la ley 194, si el gobernador firma ese proyecto de ley tal, y que se convierte en ley tal y como está, definitivamente la oficina no puede llevar un recurso legal en una violación a la ley 194. ¿Desamparados, entonces? Sí. Mira, este proyecto que tiene que ver con las procuradurías, no solamente la de salud, que representa aquí el doctor Carlos Mellado, con el resto de las procuradurías, esto no es más que una venganza política y un desquite de los populares contra los PNP, y viceversa, cuando estuvieron los PNP en el poder. Esto es algo mal pensado, esto es un disparate legislativo, este es el disparate legislativo del momento, y lo que le hicieron a aquella señora Rosana, que salió creo que senadora, ella lo hizo, me dieron un cantazo a mí y yo lo devuelvo, pero aquí no hay nada pensado, esto es revanchismo, esto es para sacar a unos y poner a los de ellos. De hecho, yo oía argumentos... Esto es todo eso, aquí no hay más nada. Rubén, yo oía argumentos de representantes que decían, voy a votar a favor porque ustedes le hicieron lo mismo a Rosana, y definitivamente, si cada cuatro años entramos en la oficina de los procuradores, las personas que tienen términos, porque tienen que tener una independencia de criterios, primero vamos a estar mal, esto no va a funcionar. Definitivamente, le damos las gracias por estar con nosotros, Rubén, sé que me ha contado una interesante entrevista. Oye, Elwood, a ver, cuéntame. Alguien me escribió ahorita que cuando yo estaba haciendo la historia ideal de lo que sería una estadía por allá por el combate, que tú te fuiste. Que me fui. Que quedaste el lelo. Bueno, imagínate, imagínate, con ese panorama está perfecto, pero antes de irnos muy rapidito, el reverendo Radarquist te dejó un cafecito panameño. Pues, que alguien me lo baje por el amor de Dios. Eso va a ser así, definitivamente. Hablamos. Hasta ahorita. Gracias, procurador. Bueno, entonces, que, que, si firman esto, usted se queda ahí, no se queda... Mira, yo voy a luchar, o sea, yo voy a seguir trabajando, yo creo que existe, ¿verdad? Nosotros, el procurador tiene que tener una independencia de criterios. La figura, no es porque esté yo o no esté, yo exhorto al gobernador que haga los cambios pertinentes e incluya, todo lo que se adelantó, que por favor lo incluya en este proyecto de ley. Al final del día, yo soy un ave de paso, o sea, pero la oficina tiene que continuar porque el derecho, el derecho del paciente tiene que fortalecerse, no podemos retroceder en eso, en lo que hemos ganado hasta ahora. Y en ese sentido, o sea, su oficina tiene para documentar que en efecto ha hecho una gestión a favor del paciente. Sí, mira, de hecho, nosotros tenemos un caso en el Tribunal Apelativo de multas multimillonarias, ¿verdad? Contra una aseguradora que cortó el servicio contra 12.500 mujeres embarazadas. Nosotros llevamos un recurso que lo llevamos hasta el Tribunal Federal de los pacientes de diálisis, en donde, ¿verdad? Llegamos a un acuerdo y los pacientes de diálisis que estaban en un sitio pueden continuar teniendo ese servicio porque había una violación al acceso. Ahora mismo, con lo de los médicos hospitalistas, tenemos, hemos emitido ya más de 10 multas, hemos referido investigaciones a CMS, hemos hecho un sinnúmero de cosas y si todo esto se queda atrás, pues entonces, los dos años que yo estuve aquí, en donde se hicieron reglamentos nuevos, letreros, estacionar y se abrieron oficinas, se abrieron oficinas en Vieques, se hizo acuerdo en Villalba, se hicieron un montón de cosas, pues quedarían en nada. Y todo ese esfuerzo, pues quedarían en nada. Y entonces, pues si yo no estoy, quien venga, pues entonces, ¿qué esfuerzo tú vas a hacer si cada cuatro años te lo van a quitar? Y eso es el llamado, el llamado es a que se defienda porque el procurador es el representante del pueblo ante el Estado y ante intereses privados que quieren ir en contra de su derecho. Y eso es bien sencillo, eso no se puede trastocar, ni el del veterano, ni el de impedido, ni el del envejeciente, ni el de la mujer. Eso se tiene que respetar. Doctor, le agradezco por haber estado con nosotros esta mañana en doble tarde. A ti Rubén, por la mala oportunidad de hablar. Cómo no. Bien amigos, son las 7.22. son las 7.22.